Empiezo, lo dejamos, empezamos a la i15, venga, según acá el reloj, venga Chicos, por favor, bajamos Vale, buenos días chicos, mi nombre es Elena y vamos a hacer un juego motor tradicional Un momento Elena, acércate para acá Al mismo tiempo pueden estar viendo el póster, es que si están de espalda, a lo mejor les ayuda algo Venga, sigue Vale, vamos a jugar al juego motor, o sea, al pie de papel de tijero Vais a tener que desplazaros por los aros, saltando con los pies juntos Enfrentándolos, dos equipos, de cuatro personas cada equipo Y os tenéis que enfrentar, cuando os encontréis en el recorrido, tenéis que jugar al pie de la papel de tijera Quien gane, pues sigue avanzando, y quien no, que sale de la fila y otro compañero de su equipo sale Por la falta de aro, vamos a hacer directamente la variante, porque en la variante había más material Y vamos a hacer una ronda de, o sea, tres rondas de un minuto cada una Y cuando se acabe el minuto, vais a tener en cuenta esta puntuación, ¿vale? Si estáis más cerca del final, o sea, si os llegáis al final del recorrido, son diez puntos Si estáis entre los aros siete y cinco, que en este caso será en la... En la zona en la que estáis más cerca de la meta Seis puntos, eh... Si os encontréis en los cuatro, cinco, seis, cuatro puntos Y si os encontréis en el principio del recorrido, dos puntos ¿Habéis entrado bien? Sí, sí Vale, pues voy a hacer los grupos Va a tener cuatro puntos Uno, dos, tres ¿Puedo saltar? Con problemas Que no juegue, que no juegue Si no puede, no que no juegue, venga Vale, vale Cuatro, cuatro puntos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Venga, rápido ¡Felicidades! 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 ¿Dónde está jugando? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Empezar ya! ¡Venga! 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 Y otra más Y dos más ¡Venga! 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 ¡Precaradlo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale, muy bien, el siguiente grupo, ya, el siguiente grupo.